han enviado un protocolo al COE provincial para ver si pueden flexibilizar un poco el tema de los talleres de danza folclórica, ballet, grupo, institutos privados y demás cosas en cuanto a los trabajadores de danza folclórica en aquellas localidades que estén en zona blanca. Obviamente, bueno, nosotros lamentablemente estamos en zona roja que ojalá que ahora el 10 pueda cambiar nuestra localidad, o sea, cambiar en cuanto al color de la zona y, bueno, esperar a ver qué respuestas pueden llegar a brindar del COE con respecto al protocolo que ha presentado la asociación. Claro, la idea es poder comenzar a trabajar de a poco, ¿sí? Claro, exactamente. Obviamente, como la mayoría de los trabajos en localidades medianamente están funcionando, pero bueno, nuestro trabajo es uno de los últimos a envolver junto con el colegio, obviamente, con las escuelas primarias y secundarias, pero bueno, desde la asociación presentaron este protocolo con el tema de todas las medidas de seguridad que tenemos que tener, con un comerciante como tiene un, ustedes, los medios radiales y demás, con todas esas medidas de seguridad, más teniendo en cuenta el espacio que tenemos los profes en cuanto a metros cuadrados, cuántas personas podrían llegar a estar. Obviamente, las danzas de contacto no las vamos a poder hacer, sino que vamos a hacer danzas en el cual no podamos tener el distanciamiento de un metro. Pero bueno, todo ese tipo de cosas se han presentado en el protocolo que tiene, que lo tiene en este momento el poder, el COE. Claro, esto seguramente habrá que esperar a ver qué se decide, por lo menos hasta la semana que viene, Maxis, ¿sí? Sí, seguro. Lo importante es que ahora tienen un vínculo importante entre el COE y la asociación, la comisión, en el cual, bueno, si hay que mejorar algo, seguramente se lo van a pedir. Si no se lo aprueban, bueno, consultar, a ver que nos puedan orientar en dónde hay que mejorar el protocolo para ver si hay posibilidades de, por lo menos, en las localidades que tienen zona y aquellos procesos que necesitan. Que también, es como hablábamos, por ahí los niños también puedan llegar a salir en un horario que esté dentro de lo que está flexibilizado y también para despejar un poco la cabeza tanto de niños como de jóvenes, como de adultos, de estar tanto tiempo encerrado, ¿no? Pero bueno, después también va a estar del lado del padre, o sea, del familiar, si va a correr el riesgo de llevar al niño al espacio en donde se dicte la clase, obviamente. Ya después también va a pasar por otro lado la cosa. Exactamente. Bueno, algo estamos tratando de a ver si nos pueden habilitar para poder dar clases y, obviamente, empezar a trabajar también ese actor de la danza. Por último, bueno, Maquena se ha llegado a un acuerdo. Es decir, creo yo, por lo que puedo escuchar, y el otro día hablaba con Carlos Baglio, director de Cultura, se ha llegado a un buen entendimiento, siempre cumpliendo los protocolos, bueno, pero en este caso a través de la virtualidad. Maquena es muy especial, no pasa así en otras localidades. No, eso es lo que, bueno, muchos colegas me están preguntando de la localidad y yo estoy comentando, estoy como delegado del Departamento General Roca, como delegado del Departamento Roca y San Peña, y acá en el recuerdo, y somos la única localidad en la provincia que hemos iniciado los tableros municipales. Pero por cuestiones de, uno, de movilización, por cuestiones de entendimiento de nuestro Secretario de Cultura que nos sacó el sombrero por el trabajo que nos está brindando, por el apoyo que nos está brindando, y todo esto se está trabajando vía online, en el cual está a disposición la Secretaría de Cultura para hacerles llegar de manera segura los trabajos a los alumnos, aquellos que por ahí no manejan bien la tecnología o tienen dificultades para la tecnología, en el caso de Internet, hoy en día está bastante complejo, no todos tenemos Wi-Fi, entonces por ahí, por una videoconferencia, por ahí se complica, entonces nosotros mandar actividad a la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura le va a hacer llegar esa tarea, ese deber a los alumnos que se inscriban, que de hecho ya está abierta las inscripciones de 8 de la mañana al 12 del mediodía, pueden llamar y comunicarse con cualquier tipo de los talleres que estamos brindando, así que es muy importante esto de que de alguna manera se puede trabajar también de la danza y así mismo uno aconseja y le dice a los demás profes que se comuniquen con sus respectivos Secretarios de Cultura y le comuniquen esta información muy importante para mí y para todos para que puedan de alguna manera iniciar los Secretarios de Cultura y tomar como ejemplo Vicuña Mangina para empezar a abrir por lo menos algo en cuanto a la danza también.